hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo del canal bueno ayer conocimos todos la noticia de que jorge javier le han dado para presentar la docu serie de rocío carrasco han empezado de las especulaciones y la verdad es que no es para menos yo me sorprendí bastante era algo que no se esperaba puesto que no lo habían anunciado ahora resulta que nos están intentando hacer ver porque yo sinceramente no me lo creo y por otros vídeos que he visto de otros compañeros tampoco se lo creen yo creo que es que no se lo cree absolutamente nadie ahora nos lo están pintando según esta cuenta de instagram que a veces os he enseñado esta cuenta muchas veces pues nos avisa de cambios que van a ver incluso con meses de antelación yo no sé si es alguien que trabaja dentro de mediaset o tienen gente que trabajan dentro de mediaset el caso es que nos suelen avisar de cambios directamente y este cambio no nos lo habían avisado ahora como podéis ver nos están diciendo que jorge javier va a presentar a partir del día 26 en el nombre de rocío algo que ya os dije ayer lo hará porque sandra se hará cargo de los debates del reality de la isla de las tentaciones 5 que empieza ya mismo también y hacen la pregunta de que seguramente lo que la gente le está preguntando por qué no se avisó desde el principio por qué no se dijo en la rueda de prensa ha pedido sandra que la quiten del programa yo ahí pondría otra pregunta más rocío carrasco ha pedido que quiten a sandra de los debates porque no va a favor de ella ahí lo dejo me podéis contestar lo que queráis en los comentarios y ellos contestan a estas preguntas no lo avisaron básicamente porque no lo sabían la isla no se iba a emitir ahora nadie parece ser se esperaba el descalabro de pesadilla en el paraíso se lo han sacado de la manga y una vez más es el último cartucho que les queda necesitan que funcione y ahí estará sandra ni conspiración ni nada no penséis tanto y pensar mejor bueno es complicado en este caso pensar bien porque es que todo apunta a que se han quitado a sandra bandera del medio y yo voy a dar mis opiniones y mis conclusiones a ver qué opináis vosotros yo ayer cuando di la noticia pensé van a seguir con pesadilla en el paraíso porque no pueden quitarlo lógicamente van a seguir con la docu serie de rocío carrasco porque tampoco la pueden quitar porque si no se le echaría todo el mundo encima la primera rocío carrasco seguramente y tampoco pueden quitar el resto de programas que van a venir por ejemplo el que va a presentar carlota corredera que todavía no sabemos ni cuándo se va a estrenar ni en qué horario ni nada bueno será un día pero tienen la semana súper mega saturada entonces aquí vienen mis dudas ha sido rocío carrasco la que ha pedido que saquen a sandra a pesar de ser su amiga pero que como ya sabemos no le da la razón en el anterior debate que hicieron en el que estaban las dos bueno de hecho fue el primero se ha emitido dos debates en uno estuvo rocío curiosamente en el segundo no estuvo y estuvo kiko matamoros algo que sorprendió bastante tampoco han dado explicaciones de por qué rocío carrasco no estuvo en el segundo día de su docu serie no nos han dicho absolutamente nada pero en el primer debate que hubo la verdad es que hubo mucha gente que aplaudió el trabajo que estaba haciendo sandra y os voy a refrescar un poquito la memoria por si no sabéis las pullitas que le lanzó poniendo más de una vez en duda lo que estaba contando rocío cuando estaban hablando de la reconciliación que supuestamente tuvo rocío con su padre antes de fallecer sandra es la primera vez en la que ya cuestiona eso y le dice que parece que hubo una reconciliación rocío pues parece que no le sienta muy bien y le dice parece no la hay ahí ya fue la primera que le intentó colar luego le dice otra cuando están hablando sobre el tema de raquel mosquera rocío carrasco está hablando y está comentando que según ella tiene entendido que raquel tiene un diagnóstico desde hace mucho tiempo incluso antes de que falleciera su padre un diagnóstico que ya sabemos todos qué diagnóstico es entonces sandra le contesta pero tienes entendido o sabes muy bien apuntado ella le dice claro porque entonces empezamos con los según entendidos ahí ya se vuelve otra vez a poner cara de ofuscada y le dice bueno según entiendo de gente que lo sabe persona tú no puedes hablar de algo que te han contado se supone que estás ahí contando cosas que has vivido en primera persona y ya el tercero que esto es un poco como las faltas en fútbol pues le da la tercera y le vuelve a frenar en la conversación cuando estaban teniendo ese pequeño debate y dice bueno chicos yo creo que esto es un tema suficientemente delicado porque a ella le cuentan a rocío le cuentan y yo no he visto nada no he visto ningún papel no habéis traído ningún papel vamos a dejarlo aquí la cara de rocío carrasco es un poema os la podéis imaginar porque es como perdona se supone que estás aquí para defenderme bien esto fue en el primer debate en el segundo rocío ya no aparece y encima llevan aquí con matamoros que y bueno ya sabemos que con matamoros que repartió zascas a diestro y siniestro y ahora curiosamente viene este cambio en el que quitan a sandra y ponen a jorge javier yo creo que han metido la pata completamente porque nadie quiere a jorge es básicamente como si hubieran puesto a carlota corredera viene a ser lo mismo y yo ahora pues tengo unos pensamientos ahí porque lo pintan como que claro sandra ahora tiene que presentar su programa que es la isla de las tentaciones que va a ser un día a la semana va a hacer un debate donde va a enseñar las imágenes y claro es sólo un día y no se va a solapar un día con el otro a qué me refiero jorge presenta sálvame de lunes a viernes los lunes seguramente cuando tenga que ir a hacer el debate de rocío pues no presentará sálvame pero el resto de días trabajará todos hay otros presentadores como por ejemplo carlos sobera carlos sobera y hubo un tiempo que lo veíamos hasta en la sopa porque presentaba absolutamente todos los programas de hecho está en 4 presentando fish days y está en tele 5 presentando ahora mismo pesadilla del paraíso pero antes de eso estaba haciendo también supervivientes tenemos otros presentadores que también hacen más de un programa por ejemplo joaquín prath hasta hace bien poco hacía lo mismo que carlos sobera presentaba en dos cadenas diferentes aunque sean del grupo mediaset pero presentaba por la tarde cuatro al día y por la mañana estaba en el club social del programa dana rosa pero es que ahora ha ido un pasito más allá aquello es algo que es de locos pero es que presenta un programa tras otro termina el club social y yo creo que si tiene que ir corriendo al plató de al lado para poder presentar ya es mediodía con esto que os quiero decir que esto que se han sacado de la manga de que sandra no puede presentar el documental de rocío carrasco porque tiene que empezar con la isla de las tentaciones no se lo cree absolutamente nadie hay algo más detrás tele 5 nos vuelve a engañar y se cree que somos tontos eso sí jorge muy contento reapareció ayer en sálvame que luego os voy a hacer un vídeo explicando todo lo que hay también hay pero bueno en cuanto salió la noticia de que tele 5 le había regalado presentar la docu serie puso un tweet de que estaba muy feliz pero es que al rato sandra también puso ella el suyo que aquí os lo dejo es yo creo que un zasca no sé qué opináis vosotros me lo podéis dejar en comentarios si os ha gustado el vídeo dejarme un me gusta y nos vemos en el próximo vídeo